Ante los rumores en las últimas horas sobre un posible aislamiento de un sector de la Comuna 4 donde más se registran casos confirmados de COVID-19, el secretario local de Salud, Luis Fernando Castro, se pronunció y desmiente esta medida. En el barrio Limonar tenemos 15 casos positivos, confirmados como positivos, en donde es una alta concentración de casos positivos para un barrio tan pequeño y es el que dispara la estadística de la Comuna 4. Por eso es importante y como se plantea, no es que vamos a cerrar ya el barrio Limonar, no, estamos haciéndole seguimiento a los casos y vamos a hacer una búsqueda activa comunitaria en este sector y de llegar a encontrar más casos tendríamos que ir a un aislamiento en este sector de la ciudad. El funcionario reiteró que en la mayoría de los casos que se reportan en esta zona corresponden a un mismo núcleo familiar. La estrategia de búsqueda activa y como siempre lo hemos dicho y decíamos, cercos epidemiológicos focalizados, precisamente es que para evitar el cierre de toda la ciudad, pues vamos haciendo cierre por sectores en aquellas zonas que identifiquemos que tienen un desbordamiento de casos en comparación con su densidad poblacional. Dentro del protocolo de inspección, el gobierno continúa con un fuerte seguimiento al batallón Nueva Granada, donde también se mantienen las cifras de contagio en soldados regulares.